Todos tenemos inquietudes a la hora de solicitar un préstamo bancario. A continuación yo les daré algunos consejos que usted debe tomar en cuenta para que no caiga en ningún error ni atemorizarse ante ellos. Primero, ¿qué tasa de interés anual o mensual debe usted pagar? Segundo, debe tener una garantía hipotecaria, pues aunque existen otros tipos de garantía, esta es la más efectiva. Tercera, evaluar la capacidad de pago. La persona debe saber si sus ingresos son suficientes para solventar sus gastos normales y al mismo tiempo pagar el préstamo. Cuarto, ¿a cuánto accederá la cuota a pagar? La cuota debe ser monto que usted pueda pagar y que no comprometa su salud financiera. Quinto, ¿a cuántos años debe usted tomar el préstamo, ya que la cuota depende de esto? Sexto, cuide su historial crediticio, pues los bancos tienen acceso a su información financiera para comprobar si usted es buen pagador. Y por último, recuerde que los préstamos no son dinero extra y que usted tiene que pagarlo, por lo que debe saber en qué utilizar esos recursos. Hasta una próxima cápsula. Se despide Nufani Familia. Gracias por continuar su programa Visión Empresarial y vamos al segmento que es el debate de la semana. Y para mí es un honor tener en este debate de este domingo al economista Nelson Suárez. Nelson, gracias por haber aceptado nuestra invitación. Gracias, Franklin, por confiar en mí para conversar con tu público. Muchas gracias, Nelson. Nos inquieta sobremanera el hecho de que se haya aprobado el paquete fiscal en el Congreso de la República. Solamente falta su promulgación por parte del Ejecutivo. Pero nos preocupa también que en muchos escenarios y en muchos grupos poblacionales realmente no entienden y no han entendido el paquetazo. Entonces yo quisiera comenzar preguntándote, ¿cuál es el origen del paquete fiscal que sometió al Congreso del Poder Ejecutivo y que acaba de aprobar el Congreso de la República? Bueno, pienso que es una excelente pregunta porque precisamente pienso que el debate sobre estos temas hay que organizarlo y plantearlo de una forma que sea educativa para esa gran masa de la población que normalmente no está metido en estos problemas como los que estamos a diario bregando con los números. Y como me dicen a mí a veces, me dicen, Franklin, lo que pasa es que a veces ustedes tratan los temas muy intelectualmente, entonces a veces no entendemos de lo que se está hablando. Sí, entonces, bueno, en esencia el origen de todo este proyecto de aumento tributario que ha sometido el gobierno, hay que buscarlo, si se quiere, por lo menos en los últimos tres años. Es decir, que para entender lo de hoy hay que irse tres años atrás. Si desde el 2009 hasta el 2010, 2009, 2008, 2009, 2010, el gobierno ha venido acumulando déficit de determinados niveles, normalmente cercano al 3, 3.5% del PIB. Estamos hablando de déficit de económico, estamos hablando de déficit de económico, es decir, el gobierno ha acumulado hasta el 2010 cerca de 190 mil millones de déficit fiscal. Es decir, 60 mil millones de déficit anuales. En promedio, el último, en el 2010, ese déficit cerró en 3.5% del PIB, que son 66 mil, 70 mil millones de pesos. Entonces, conjuntamente con ese, porque evidentemente a partir de la política de expansión del gasto, es decir, una política de expansión del gasto, significa que el gobierno gasta mucho dinero, y sobre todo a raíz de la crisis del 2008, que impactó, aunque decíamos que no, impactó de alguna manera la economía, la ralentizó, la puso medio lenta, y entonces el gobierno, inclusive con la anuencia del fondo a final del 2009, implementa un programa de expansión fiscal. ¿Qué significa esto? Bueno, que el gobierno iba a aumentar sus gastos, básicamente en inversión, para dinamizar la economía. Bueno, eso se logró, pero a costa de un déficit, pero además ese financiamiento, esa expansión del gasto se financió con endeudamiento. Con préstamos internacionales. Con préstamos internacionales y nacionales también. Entonces, al acumular en esos tres años ese fuerte déficit, alrededor de 2 mil millones de dólares, que cuando uno lo busca, entonces se da cuenta por qué se ha incrementado el monto, el volumen absoluto de la deuda, en cerca de 4 mil millones de pesos en los últimos 7, 8 años, ¿por qué? Porque el gobierno ha estado financiando una gran parte de sus gastos, sobre todo los gastos de inversión, y muchos gastos de subsidios, que también son de carácter corriente, como el subsidio a la electricidad, con esos fondos. Bueno, el gobierno debió haber discutido y debió haber llegado a un acuerdo con el fondo, en las revisiones del último acuerdo de Tambay, la revisión 5 y 6, a finales del año pasado, y no se pusieron de acuerdo. Entonces, el gobierno, el fondo monetario viene a principio de año, primer trimestre, y dice, bueno, tenemos que discutir, y vamos a ver que ahí, cuando el fondo registra, se encuentra que tenemos también una situación de déficit en el primer trimestre. Ok, pero vamos, en el orden que tú lo estás llevando, digo, bueno, el origen del problema está en que durante los últimos 3 años, el gobierno aumentó sus gastos y produjo un déficit de 60 mil millones de pesos anuales, que son promedio, más o menos 3.5% del Producto Bruto Interno. Entonces, esa deuda, o ese déficit se financia con préstamos locales y con préstamos internacionales. Entonces, ¿cómo entra el fondo en ese esquema? Bueno, lo que está planteado entonces es que parte de los acuerdos que se habían hecho, del último acuerdo, establecían el aumento, por ejemplo, de cuestiones como la tarifa eléctrica, para eliminar el subsidio eléctrico. Entonces, el gobierno, por ejemplo, puso unos 14 mil 800 y tantos millones para el subsidio a la electricidad de este año, pero sucede que a principio de año tenemos un aumento en los precios del petróleo, y el precio del petróleo impacta directamente en el tema del subsidio. Entonces, dice el vicepresidente ejecutivo de la CDE, bueno, ya no son 350 lo que necesitamos para el subsidio, sino que son 700. Sí, el doble. El doble prácticamente. Estamos hablando de cerca de 11, 12 mil, 13 mil millones de pesos que necesita el gobierno para hacerle frente a esa realidad que le había dicho al fondo que iba a aumentar la tarifa, que ya la había aumentado en un 11%. Para disminuir el subsidio. Para disminuir el subsidio, pero viene la crisis petrolera y le pone una pinza al gobierno. Es decir, que es al revés, que ocurre entonces que el gobierno, en vez de disminuir lo que es el subsidio a la electricidad, con lo cual, de alguna manera también va resolviendo su problema de déficit, lo que hace es que aumenta... Se le aumenta el déficit y si a esto tú le unes una política de gasto general, también de manera un poco desordenada y con falta de prioridad, entonces esto te crea... Y además, un tercer factor, y es que los ingresos se quedaron por debajo en cerca de un 6% con relación al estimado, aunque con relación a lo recaudado en el año pasado, en el mismo periodo, sí hubo un aumento, pero con relación a lo estimado, que en base a lo cual el gobierno programa su gasto, ahí sí hubo problema. Entonces fíjate que se han juntado tres factores demoledores, un gasto desordenado y prioritario, unos niveles de inversión pública que no lo soportan los ingresos y el actual estado de ingresos del gobierno. Duplicación del subsidio a la electricidad y el tema de la reducción de los ingresos, o sea, la caída de los ingresos reales con relación a los estimados. Crearon una situación y entonces el gobierno tiene un problema, el gobierno está colocando 500 millones de bonos en los mercados internacionales, pero además tiene congelado, si no se llega a un acuerdo de esa quinta y sexta revisión, cerca de 500 millones de dólares más congelados. O sea, si eso no entra, entonces en última instancia el gobierno, el paquetazo como le ha llamado la gente, tiene su sentido porque el gobierno necesita darle una señal al FMI y a los mercados de que está procurando la estabilidad y que está procurando cierto equilibrio en las cuentas fiscales, que le garanticen poder cumplir con sus compromisos internacionales y entonces los inversionistas dicen, bueno, se le puede prestar a esa gente. La lógica normalmente del fondo es que el fondo establece que los gobiernos sigan determinados programas para resolver el problema del déficit, pero siempre en busca de que se paguen los préstamos internacionales. Porque el fondo lo que hace es un poco darte un aval y decir, mire, yo siempre he dicho que los gobiernos hicieran lo que tienen que hacer, no tienen que buscar ni a fondo ni a nadie. Lo que pasa es que como los gobiernos normalmente tienen un enfoque político del presupuesto y de la finanza pública, no están dispuestos a hacer las cosas que hay que hacer para mantener la disciplina fiscal y entonces tienen que recurrir al fondo porque el fondo entonces sí le dice, pero eso lo sabe este mito, Clay.